This is your secret celebrity news. Telefónicas para obtener un beneficio propio a costa de dañar la economía de terceros y una de las más actuales es el spoofing telefónico, mediante el cual se suplanta la identidad para intentar obtener información personal, la cual se usa de manera ilegal. A través de una infografía publicada en su cuenta de Twitter, la Conducef advirtió que con la finalidad de ocultar su identidad una persona falsifica la información que será transmitida al identificador de llamadas del celular de la víctima. De esta forma, al momento de recibir la llamada, la pantalla reflejará una identificación manipulada de delincuentes que se hacen pasar por representantes de bancos, aseguradoras y otras instituciones de servicios financieros.